que tiene que ver con la militarización del Gualmapu, tiene que ver con la persecución política direccionada, con estas operaciones de inteligencia que ya las veníamos denunciando, con la criminalización, con la aplicación de leyes de excepción, la ley antiterrorista, la ley de seguridad interior del Estado, la justicia militar, y ahora la ley de inteligencia, la siniestra ANI. Esa es la respuesta de las autoridades, esa es la respuesta de los gobiernos de turno. Y cae a los pies, de una fría sensación. Cuando al fin me levanté, luego de sentir aquel sabor sucio del terror. Algo al fin se despertó, y así pude ver mejor, entre tanta oscuridad, ambición desigualdad. Me cansé de obedecer, falsos dioses de papel, con su afán de acomodar, y en su cielo descansar. Y que obtuve por verdad, solo por casualidad, más mentiras por TV, más mentiras por TV. Estoy cansado ya de las mentiras, por la fe. No quiero más mentiras, más mentiras por TV. Estoy cansado ya de las mentiras, por la fe. No quiero más mentiras, más mentiras por TV. Ve la visita del presidente Piñera a la región de la Araucanía, donde aseguró que sí existe terrorismo. Porque en la región de la Araucanía sí hay terrorismo. Y los que lo quieran negar, están tratando de tapar el sol con un dedo. El presidente presidente Piñera criticó la violencia de las últimas marchas y dijo que los países crecen con unidad. Los países crecen con unidad, con esfuerzo, con compromiso. Los países no crecen con violencia, con bombas monotovas, con divisiones. Nuestro gobierno está y va a seguir estando disponible siempre. Y por su liberación, que asegura era inocente, que está guantona la presidente. Que es el hambre y la miseria, se apoderan del Medio Oriente. Y que estuve por verdad, o solo por casualidad. Más mentiras por TV. 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 Que es el hambre y la miseria, se apodo por TV. Más mentiras por TV. Más mentiras por TV Más mentiras por TV Gracias por ver el video